En la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde ponen los ojos? Cielito lindo, no llores luego Siempre que te enamores Mira primero, mira primero ¿Dónde ponen los ojos? Donde ponen los ojos Cielito lindo, no llores luego Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones